Bueno, y respecto a acá al Dinesat, cuando vos tires la copetería de la botonera, tuya, en este caso es la botonera del programa que está saliendo ahora que se llama Antagloria, vos tenés que coordinar siempre que el tiempo que te lleve en terminar cada uno de vos pinches acá, al terminar este podés hacer clic ahí en el botón verde grandote y te va a salir la tandita acorde a la hora o el momento que vos estés. De última, lo que vos podés hacer con el mouse celestito, que acuérdate que el de esta conmigo celestito, es por ejemplo, si te pasaste el horario, hacer un clic en el otro, doble clic, doble, doble clic, lo voy a hacer de vuelta, por ejemplo, cambio a esta tanda de acá, doble clic, y ahí ni bien termine un audio de acá. Con las líneas de arriba.